En Castle, y no nos hemos traído Fuzze. La verdad es que no lo he pisado. Thunderbeard dead. Vale, eso es un F4 menos. Veni, 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 veni. Cuidado, en la izquierda hay uno... Yo no sé, este equipo que juega Black Bear... Es que nunca... ¿Por qué jugamos tantas veces Black Bear? Yo me la agradezco bien. Es malo, pero... Tampoco va a hacer otro. Yo, o sea, está bien. A ver, yo tengo miedo ahora mismo. Joder, a eso ayer lo hubiese fallado, que estaba con una precisión... Pero hoy no, hoy no lo fallo. El de Conector se murió. Voy a dronear porque solo quedan dos. Hay uno, hay uno aquí en... En amarilla. Es un travieso, en amarilla. No veo a nadie en top amarilla. Me corto a la amarilla yo, eh. O sea, te iba a decir que está muy topado. Voy a entrar por baño, eh. Creo que ha entrado por baño, de hecho. No, no. No, no. Seguí ahí. Ah, pobre, mi viejo lado. ¿Cómo estás traeado, bro? Si te ha pegado cabeza, bro. Ya de la arriba. ¿Y quién va a venir conmigo? ¿A dónde? Sí. ¿Al vertical? Eh... A ver, yo sí que ahora te ayudo a pillar, pero... No, vamos. Oye, al vertical lo llevo regular. No, lo cojo yo. Solo para cortar un poquito. Ah, puedo ayudarte a cogerlo, pero que no podemos abrir, ¿no? Como tú no llevas planchas. ¿Llevo planchas? Ah, vale, vale. Estoy trolleando. No tengo miedo. Tengo... Tengo... Tengo el MUTE GAMER, tengo el MUTE GAMER, ¡vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! No han reforzado la Hatch, eh. Alfredo. ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! Ah, vivo, vivo. Ah, ok, 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 ok. Ah, está limpio esto. Lo que estará es el pavo rumeneando. Jager está en la planta superior. Me he quedado cubriendo main si quieres o que... Ahí no, detrás de turbo. Eh, behind the... behind the wideband. Pin 4. Pushing, pushing. Pin 4, pushing. Es freaky el ese, eh. De pin 4. Eh, amarillas, tío. Joder, vaya timing. No ha abierto la hatch. Pena. Escucha, ves el escudo ese. Blackbear, detrás escudo, mira. Eh, un poquito a la derecha, pimeáselo. En pin, en pin 3. Lo tenéis arriba, bro. Me voy pa' la brecha. Ay, que pena. Me da la cabeza, tío, que cojones. Vale. Puede ser algo aquí arriba, útil o nada. Sí, mata al del escudo, que está el suelito un poco abierto. ¿Dónde está el suelo? ¿Roto? Ah, no. Ahí es donde el cadáver del Blackbear. A la derecha del escudo. Tienes que meter de wallbang, ¿no? Me van a pegar a wallbang tu pleno. ¿Cómo vais a entrar, bro? Cargamos de platinos. Uno detrás de furgo blanca. Esta se ve. Uno detrás de van. Uno detrás de van. Uno detrás de van. Quiero dropar el van. ¿Puedes batir con el drone para intentar dropar el van? No, no, sigue detrás. No, no, sigue detrás. Dropa. Pero hay un muto romeando. Puto random, bro. Se piquea el... Tienen info, bro. ¿Por qué me están pineando? Ah, el eco, bro. Están viendo el eco. Están viendo arriba. Venga, he puseado ahí o algo. Espera. Me he muerto yo y eso ha sido un poco crucial. Porque era el único con vertical. Y no le di a la hatch. Tenia que haberle dado a la hatch. Antes de poner las nomads. No abrí por avaricioso. Porque quería hacerlo todo yo. Se pique a la hatch. Tenemos uno con la hatch. Cerro izquierda, bro. Están me disparando con el eco. ¿Me han muerto? Detrás de la furgoneta, eh. Detrás de la furgoneta. Detrás de la furgoneta. Detrás de la furgoneta. ¿Están diciendo cabrones? Ssssss. Tienen K-ZL por ahí. A ver a la Zandera, a cuidarte. ¿Podéis subir a una claraboya y mirad arriba? Tienen cámara Valkyria abajo. La claraboya. Go downstairs and kill the Valkyrie. You want to kill? O kill the Valkyrie. Valkyrie. ¿Dónde está el bomb? Yo como quitaba una madera. En amarilla, dos. Uno amarilla abajo, uno piano. ¿Ping? Sí, uno amarilla abajo, otro amarilla abajo. Yeah, amarillas, yellow. Too late. Yeah, too late. El planta, ¿qué pasa? Hay un Valkyrie. ¿Tiene placer? El que que ha llevado. ¡Hostia puta, hostia puta! ¡Coño, que me cago en Dios! Me he equivocado. Me he equivocado. He teclea, tío. Ha subido, ¿no? Hay una abajo, en piano. Subiendo amarillas. Me cago en Dios, me he equivocado. Me cago en la puta de oros. ¿Quién le he dado en Block Mayus? ... Tenía. ...Rabia, colera, equivocarse con esa mierda. Vale, en cuanto plante, tiros uno para el conector, vale. Me la pega ahora. Es que el problema es que desde el Rapper no se puede cubrir esa bomba, eh. Tienen pelota, eh. Tienen que matar a él también. Hostia, los va a desplantar, eh. No, por favor. No te da el tiempo. Había que ver si quedaba ahí en inglés. No, avísame de que te bajo el cuerpo. Oh, right there. I'm gonna go running fast this one because someone punching the dead. Eh, buena. Eh, ahí está. ¿Algún Rapper en conector o algo? Rapper de la tablet. Osa enfrente. Joder, tío. Mírate la info, bro. Cálmate ahora. Lo tienes ahí, eh, bro. Te dronean. Yo, si es que se tome el brazo. Puede pasar. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Droneando a. Droneando bomba de A. You have one behind. Left, left window. Down. Left, no. Right down. Right down. Right down. Good call. Where is the last one? Ese está muy, muy injured. Muy, muy... Ah, jod. Caracol, caracol. Stairs. Spiral, Spiral. Spiral. Finca. Very low, ok? Maybe 20. Broke the camera. Bro, no. Z-Zuck you, Z-Zuck you, Z-Zuck you. Lo está matando la cadera, tío. Madre de cristo. Le falleó un carlador entero a la finca. Cierto es que de punta a punta al mapa, pero le falla un puto cagado entero Ya, pero ya han gastado los dos bens, ¿sabes? Venga Uh, se ha cabreado esto Tocadísimo el de... Cuidado el fuze arriba Oye, tío Me rebote una pastilla a tres kilómetros Cuidado, mira el de arriba Yo creo yo pastilla Estoy yendo por ahí, ¿vale? ¿Azami? ¿Quién me ha matado? Me ha matado nada más Amarilla baja uno No entiendo nada Yo no... Me ha fuzeado encima y no lo oído Yo no lo oído, no sé, estaría concentrado Se me han petado Se me han petado Cuatro, cuatro Oh, un bridge ¿Dónde? Un bridge Injured, injured, un bridge, injured ¿En la leonera? Injured One yellow, one injured, un bridge Tiene que borrar Tiene que haber otro también, bastante... Me he cargado dos cargas de pared Te estoy parando al truco ¿Ha entrado? No, la brecha... Estoy mirando a amarilla Estoy mirando a amarilla yo, ¿eh? Bro, me revienta Bro, me fata a wallback What the fuck, bro Cuidado que te entra Esto es que es complicado Bueno, 85 años tiene la chica que te gusta, pues... Aparta la rotación, ¿eh? Nada, ahí tienes que aprender cómo se hace el Bermud Yo voy para allá Dame un segundo Si lo quieres, yo lo hago Amarillas Ya, yellow Bien, no Como tengan hinco Me pegan una torta, impresionante No, me ponen una norma Arriba amarilla, cuidado Pueden una bomba Op 4, ubicado una bomba Protéctil Es una O.S.A. Es una O.S.A. En la puerta No hay nada No hay nada Me he menos No hay nada Se cifra No hay nada ¿Vivir? Arriba amarilla, no hay nada No hay nada Algo No hay nada O.S., gui ando Es un drone Es un drone Fuse Fuse, voy Nomad muerta 3-4-3 Fuse dead? Buena f***ing job No sé si era ese, creo que no Ok, voy a... ¿Está abriendo? Sí, sí, está muerto, está muerto Fuse Vale, pues no he quedado El de la brecha está solo, eh Está arriba, toma por culo, el de la brecha Este está solo, el de la OSA, eh Guay, aguantar y ya está Puede curar, eh El de la brecha ha muerto Qué guarro es eso, tío, eso lo van a parchear En amarillas, amarillas Tiene OSA, eh Quiero... Alza al tío, va bien De despensas yo creo que sí, está los mejores o las mejores ¿Alguien tiene copeta? No, pero tengo ticket ¿Alguien tiene? Sí, te vale Va a abrir aquí ¿Alguien tiene qué? La redención Vamos, la redención Ahora sí doy los cráneos, tío Es que falla antes Es que falla aún antes, tío Ahora ya no Ahí está, tío Ahí no bajó en garaje, eh La redención Garaje Vamos a subir a Mari A ver Un amarillo aquí dentro, atrás Atrás, atrás del amarillo Muerto ¿Qué es esto? Es que estoy... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que estoy... Estaba intentando asimilar lo que estaba pasando porque nunca me había pasado eso ¿Quién es? ¿Qué opinas? El locoso No, una... ¿Tenías un lagware? ¿Tiene P? Una doka, la hubiese agradecido yo muchísimo El tiene P Me da el meldron, me da el meldron alguno Ventana amarillete, tengo ayuda Ventana amarillete, tengo ayuda Ve tú, ve tú, si tú tienes que ir a la brecha ahora No hay nadie ¿Nadie? Vaya que voy Te coche una arriba Te la pela completamente, me gusta Me va a 122 bps, cariño mayor Hostia Dale, dale, abrí, abrí, abrí Abrí, que voy a poder Abri, que voy a poder Dale, tío Dale, Enrique Vale Creo que me he quedado atrás a lo mejor ¿Qué hago? Trollé Trollé Dale, Enrique, dale No Arriba, arriba Arriba, arriba Bueno ¿Eso lo rompe? Sí, ¿no? Sí, sí, lo peta Está atrás poniendo el refuerzo, el Ekko El Ekko se ha ido para atrás, eh Si rusheáis os lo coméis Meteos, meteos Va a la puerta de A Puerta de A Puerta de A Puerta de A ¿Y el otro? Ekko is injured Ekko, injured Ah, vale Es el que está injured, pues Injil, yeah, yeah ¡Planta, cobarde! No, he's not injured anymore Sí, sí He arrived He's both there now Podéis hasta petaros los de Nugoy I injured him Good job, GG Tienes un gollo ahí para petar, ya GG Tienes un gollo ahí para petar, ya 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 GG Eh Que bonito Oye, le metы una, ostia Dios Oye, le metes una os, ostia rá